Una pregunta más, miles de migrantes siguen utilizando Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos. Hemos visto algunas sanciones de parte del Departamento de Estado a ejecutivos de estos operadores de vuelos charter. Ustedes, pero bueno, la llegada de migrantes continúa. Ustedes, ¿qué medidas van a tomar o cómo ven esta situación? Bueno, mire, es inaceptable que las personas intenten aprovechar de Nicaragua, como usted dice, como trampolín para entrar a los Estados Unidos y las medidas del régimen de Ortega y Murillo para promover eso son preocupantes. Hemos usado sanciones en contra de personas y empresas en el pasado. Estamos trabajando para frenar esa inmigración irregular. Vamos a seguir usando todas las herramientas que tenemos para bloquear la inmigración irregular hacia los Estados Unidos. Y es un trabajo de todo el continente. La declaración es sobre inmigración y protección de Los Ángeles del año 2022. Fue un paso importante en formar una alianza a favor del orden en el sistema migratorio de la región. Y el régimen estableció relaciones con los talibanes. Ustedes, ¿cómo miran esta situación? Esta relación Nicaragua-Talibanes en el país. Típico pero lamentable. ¿Qué puede decir uno, no? Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!